y en este taller fue divertido porque aprendí cosas y que también tengo que primero buscar las información y no decir como a eso falso no hay que decirlo al tiro sino que hay que primero buscar fue muy divertido entretenido y si te gusta la tecnología es muy bueno para ti venir acá aprendí que para descubrir noticias falsas tengo que buscar las fuentes aprendí varias cosas de conectar cables sobre las noticias que son falsas verdaderas mentirosas etcétera hay que buscar en la información por el celular o por cualquier lugar y buscar las fuentes de ese suceso y así descubro la información verdadera vine al taller gatito chequeador con mi hijo de 13 años me pareció un taller muy interesante y entretenido porque ayudan a los a nuestros hijos en el fondo y a nosotros también sobre el tema de las fake news y todo así que me pareció súper el taller bueno estas instancias son espectaculares para poder dar el conocimiento a los niños básicos de un circuito electrónico de poder entender qué noticias verdadera o falsa con esta forma dinámica y lúdica de explicársela con los colores que son bastante sencillos en cuanto espectacular y y y y y y Gracias.